El café es uno de los principales rubros de producción y exportación del Departamento del Paraíso, siendo el municipio de Danli el primer productor en Honduras y en Centroamérica. Dado esto, constituye un aporte significativo a las divisas a nivel nacional y una fuente de impuesto para el erario público. Pero no todo es felicidad. Don Luis, ¿esta ley que ha entrado en vigencia les afecta a ustedes o les viene a beneficiar? Bueno, nos beneficia, claro que sí nos beneficia, pero ha llegado demasiado tarde. Estamos ya prácticamente en la zafra del café. Y el ICAFÉ, que fue creado por todos nosotros los productores, no para que esté en una oficina, sino para que Oriente dirija y elabore la situación técnica del café. Entonces, esta ley, de alguna manera, nos serviría si nosotros hubiéramos empezado a hacer conciencia en esta ley o a concientizar al productor allá en los meses de marzo y abril. Hemos estado inclusive vendiendo café, ya perdiéndole porque los intermediarios se aprovechan de la ingenuidad del productor de café. El gobierno tampoco les ayuda con las cinco libras que tendrán que pagar por quintal oro y que aparte pagan el 1.5 de impuesto sobre venta. El quintal se compone de pergamino seco para hacer un quintal oro, ¿verdad? Son 120 libras, pero con esas cinco libras más serían 125 libras las que tendríamos que dar, ¿verdad? Por quintal. ¿Y están perdidas para ustedes? Es perdidas, pues nosotros sería como un regalo para el gobierno. En vez del gobierno ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Porque el sector café estamos tan fregados, pues, ¿verdad? Que con estos precios, imagínense. El 1.5 sobre venta. Que imagínense, estamos hablando de lata porque todavía no hemos vendido pesado. Si vendemos una lata a 200 lempiras, los van a quitar 3 lempiras por lata. Y si los vendemos a 300, 450. Los productores del sector de Villa Santa, que esperan sacar unos 230 mil quintales, hoy se encuentran preocupados y denuncian ante estas cámaras al ICAFE, que les está perjudicando. Pese a que le pagan 3.25 de dólar por quintal, no están cumpliendo con su cometido. Y les están quitando 33 dólares por quintal. Eso tengo entendido, 33 dólares por quintal. De esos 33 nos devuelven 9 dólares, que también es algo que nos tienen a los productores como tontos. Porque si usted tiene el dueño de su dinero y a usted le gustaría que a usted le quitaran, no, a usted le vamos a guardar esto, le vamos a ahorrar esto. No, para nosotros es bien que ese dinero vaya reflejado 9 dólares en el precio del momento actual de vender la lata. Los productores del sector de Villa Santa denuncian que si el gobierno no hacen algo, ellos van a desaparecer. Ya que el rubro del café no les está dando y los préstamos los tiene agobiados. Pero más bien vamos para abajo. ¿Van de retroceso? Vamos de retroceso. Yo creo que prácticamente vamos a tener que desaparecer porque este rubro del café ya no los está dando. Ya que el departamento del Paraíso aporta hasta 15 millones de lempiras al año y solo le devuelven 4, los otros 11 millones no se refleja en la ayuda ni técnica ni vial. En principio de un año aporta 15 millones al fondo cafetero y nos regresan 4.5 millones. ¿Dónde están los 10.5 millones? Usted no sabe qué hacen con el resto. Es correcto, nosotros no sabemos qué hacen con el resto, ¿verdad? Si las máquinas del fondo fueran autosostenibles no habría esto, nos tendrían que regresar el 100%, ¿verdad? En cámaras, Henry Sosa para HCH Televisión Digital, Johnny Rodríguez.